chicas bienvenidas a este su canal tejiendo con noemi hoy día vamos a empezar un lindo proyecto otro nuevo proyecto pero parecido al que ya hemos hecho con anterioridad en unas lindas diademas adornadas esta es una talla mediana con 66 puntos y con unos adornitos como ustedes pueden ver de unos aroskis de colores y la lana el tejido está en verde agua con rosa luego este que he hecho es para para pequeñitas de 2 a 5 años lo he hecho con 62 cadenas base y de ese puesto como pueden apreciar hay dos colores champán y amarillo mango y le he puesto estas florecitas pegadas con silicona caliente y ahora vamos a hacer la talla grande con esta lana blanca y este hilo de color morado con chispas de colores vamos a iniciar nuestro tejido con 70 vueltas 70 cadenas mejor dicho 70 más dos cadenas más para levantar la labor acá vamos a empezar chicas no quiero hacerles difícil difícil la tarea le vamos a hacer nada más puntos altos vamos a entrar en la 70ª cadena y vamos a hacer puntos altos simples no vamos a entrar por el revés de la cadena ni nada nos va a quedar igual de lindas chicas así con puntos altos que ustedes ya se los han aprendido los puntos altos normales sin complicaciones son los más fáciles de hacer así tejemos toda esta primera carrera toda esta primera fila vamos a tejer así este es un hilo chicas sintético y tiene colores turquesa negro rojo amarillo azul y creo que nada más y el fondo del hilo es color lila en esto ya he hecho una diadema pero no para el canal lo he hecho para para otras personas que me compraron y lo tejemos así ven miren los pedacitos de chispas negras y rojas y tejemos así y completamos hasta el otro extremo así chicas vamos tejiendo en un punto alto con obviamente con lazada entrando en cada espacio que le corresponde llenando toda la la cadena base un punto en cada cadena en cada espacio y así seguimos chicas hasta terminar en este extremo hasta aquí hasta antes del punto de inicio chicas ya completé la primera carrera con el color lila ahora vamos a hacer el cambio de color vamos a cambiar al color blanco chicas no les había dicho lo que necesitamos pero ya es obvio chicas de que necesitamos un crochet que necesitamos un crochet de cuatro y medio o con el que vayamos a tejer un un centímetro quizás necesitemos marcadores para poner en los bordes y una aguja lanera y una tijera eso me faltó chicas ahora vamos a cambiar el color blanco que vamos a hacer chicas el punto ondas de cristal y empieza así acá vamos a volver a entrar en el mismo espacio vamos a entrar por tres veces con tres puntos altos uno dos tres de ahí hacemos dos cadenas y contamos en el tercer espacio vamos a volver a entrar con medio punto y vamos a continuar con tres puntos altos dos tres dos cadenas no nos olvidemos chicas la secuencia ni la cantidad de puntos que tenemos que hacer acá ya entramos con medio punto y acá hacemos dentro del mismo espacio completamos con tres puntos altos esta suerte de medias conchitas que nos van a salir o medios abanicos luego dos cadenas contamos uno dos tres acá entramos y acá volvemos a entrar con tres puntos altos este esta puntada chicas ya la deben de saber esta puntada también está en el canal chicas es facilísima uno dos tres acá acá no tenemos que hacer disculpen no tenemos que hacer cadena ni nada una cadenita para empezar nada nada solamente las dos cadenas uno dos tres dos cadenas contamos al tercer espacio entramos brincamos saltamos no sé como lo quieran entender y como lo digan acá hacemos en el mismo espacio tres puntos altos dos cadenas saltamos uno dos cadenas uno dos tres en el tercer espacio entramos con medio punto y en ese mismo espacio vamos ahí a hacer tres puntos altos dos cadenas uno dos tres acá entramos hay chicas esto es bien suave estas dos el hilo y la lana es bien suave ya y así seguimos chicas ya les dije ya avance las dos terceras partes del tejido y es lo mismo lo que vamos a repetir en toda la carrera terminando aquí chicas ya terminé la segunda vuelta del color blanco ahora vamos a seguir con la tercera vuelta en color blanco esta es la segunda parte de esta puntada llamada ondas de cristal empezamos con medio punto y vamos a terminar con medio punto acá ya agarré el tercer punto y nos vamos a ir con un medio punto al de relieve por delante y nos vamos acá atrás en las cadenas que hicimos en las dos cadenas que hicimos en la primera parte de la puntada y hacemos tres puntos altos luego nos vamos a ir siempre en esta segunda vuelta vamos a hacer nuestro tejido así sean 100 metros 10 metros 1000 metros vamos a hacer la segunda parte nada más la segunda parte vamos a hacer siempre hasta terminar nuestro tejido acá hacemos tres puntos altos nada de cadena ni nada de lazada nos vamos hasta directamente hasta este tercer punto y hacemos medio punto en relieve por delante o por enfrente luego tomamos lazada y entramos aquí atrás en las cadenas que hicimos y hacemos tres puntos altos y hacemos allí tres puntos altos uno dos tres nuevamente brincamos hasta aquí hacemos un punto medio punto en relieve y entramos inmediatamente aquí atrás y hacemos tres puntos altos esta lana chicas y este hilo es súper suave entonces entonces se resbala se desliza mucho del crochet o del banchillo vamos a hacer aquí hay que tener paciencia chicas tres puntos altos brincamos nuevamente aquí y eso es toda la puntada de ondas de cristal se van a hacer chicas como unos hoyitos como una suerte de ondulantes y acá se van a hacer chicas y acá se van a hacer chicas tres puntos altos y acá se van a recoger todo el punto todo el tejido mejor dicho y va a ponerse en orden el tejido porque acá como verán acá parece que estuviera muy ancho el blanco pero no al tejer la otra vuelta queda así miren se acomoda como yo les digo los puntos o las puntadas se acomodan en el tejido se acomoda solo y si no se acomoda solo lo estiramos nosotros le damos una estiradita o una planchadita y así vamos hacia aquí hacia el tercer punto hacemos medio punto alto luego tres puntos altos ahí atrás en donde hicimos las dos cadenas y así chicas todo esto mismo hasta llegar acá cuando terminemos esta vuelta y empecemos la la tercera vuelta la tercera vuelta va a ser con este punto lila estoy contando nada más a partir de acá chicas vamos a hacer por dos veces con el punto lila esta segunda vuelta chicas ya terminé esta siguiente carrera con el color morado y de este vamos a hacer dos igual que con el blanco que hemos hecho dos carreras aquí hacemos medio punto aquí hacemos medio punto en este punto vamos a empezar con medio punto y vamos a terminar con medio punto vamos a ir hasta este tercer punto y vamos a cruzar el punto vamos a abrazar el punto con medio punto en relieve por delante vamos a agarrar la asada y vamos a entrar a este espacio de atrás y vamos a hacer tres puntos altos es lo mismo chicas el comienzo el comienzo la primera parte de esta puntada ondas de cristal es la única diferencia en el comienzo pero después la segunda vuelta es repetitiva se repite en todo el largo del tejido que vayamos a hacer o que estemos haciendo acá ya van tres puntos altos cerramos nos vamos de frente hasta hacia este tercer punto alto y hacemos medio punto punto en relieve por delante o por enfrente y de allí los tres puntos altos completados estos tres puntos altos nuevamente vamos hacia acá medio punto con en relieve por enfrente y vamos hacia atrás y hacemos tres puntos altos tres puntos altos de nuevo sin lazada corremos hacia aquí o brincamos y hacemos medio punto y hacemos medio punto en relieve por enfrente abrazando el punto y atrás detrás de este puntito vamos a hacer tres puntos altos de esa manera vamos a conseguir el la puntada ondas de cristal o el punto ondas de cristal acá nos toca hacer tres puntos altos uno dos uno dos tres de nuevo avanzamos hacia aquí y es lo mismo chicas es repetir lo mismo ustedes ya lo deben de saber uno dos tres puntos altos nuevamente corremos hasta aquí o avanzamos y hacemos medio punto en relieve por enfrente luego agarramos seguimos lazada y hacemos tres puntos altos en las dos cadenas de atrás o en el espacio de atrás nuevamente aquí avanzamos con medio punto abrazando el punto con medio punto en relieve por enfrente y nos pasamos para atrás haciendo tres puntos altos esto mismo chicas vamos a hacer hasta aquí hasta aquí hasta aquí hasta aquí hasta que lleguemos a este extremo final luego cuando estemos en este extremo vamos a cambiar con la lana de color blanco y vamos a empezar igual medio punto alto de ahí lo que sigue corremos hacia el tercer punto y hacemos medio punto en relieve por delante y tres puntos altos en la parte de atrás y así continuamos chicas vamos a seguir sigo tejiendo y nos vemos hasta el otro cambio de esto vamos a hacer dos cuatro seis ocho vamos a terminar en una línea morada hasta completar uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho quizás terminemos chicas chicas ahora vamos ya terminé esta esta segunda vuelta con el hilo morado o lila con chispitas ahora vamos a seguir con la lana blanca como lo vamos a hacer simplemente chicas retained haciendo el hilo morado o lila con chicas haciendo esto vamos a jalar el hilo de acá atrás yo he puesto un marcador para no salirme del borde ya hicimos medio punto vamos a empezar aquí vamos hacia este y aquí atrás detrás de acá vamos a hacer tres puntos altos luego sin lazada sin nada vamos aquí al tercer punto nuevamente dos o tres puntos altos en la parte del espacio de atrás tres puntos altos así de simple brincamos hacia aquí nuevamente lo mismo y así continuamos chicas todo lo mismo vamos a hacer lo mismo el segundo cambio que estamos haciendo en color blanco acá hacemos tres puntos completamos aquí nuevamente hasta aquí medio punto en relieve por enfrente y aquí atrás hacemos tres puntos altos simplemente tres puntos altos de nuevo hasta aquí brincamos con medio punto en relieve por enfrente pasamos aquí atrás y hacemos tres puntos altos con el color blanco esto lo vamos a hacer por dos veces dos carreras y acá nos quedamos chicas ya les dije cómo va la secuencia de este punto es facilísimo este punto chicas se lo explicado bien este punto ya está en el canal ya lo deben de saber y miren qué precioso que esta diadema solamente va a llevar esta primera línea de color lila con chispitas estas dos carreras blancas estas dos carreras lilas de estas dos carreras blancas y sería una dos tres cuatro cinco seis siete hasta ocho nomás chicas o sea después de terminar esta blanca hacemos la otra vuelta blanca hacemos la otra vuelta blanca y terminamos en la lila allí nomás vamos a terminar porque este está ya grande este es suficiente para una chica o para una joven también o para una señora en más ancho lo podemos hacer para niñitas las tres y así para bebés y así para para bebés chicas ya terminé aquí la segunda carrera del de la puntada con el color blanco con la lana blanca con la lana blanca ahora acá vamos a hacer tres puntos o dos cadenas en el en el color lila y vamos a hacer los puntos altos que con lo que hemos empezado con el ojo de la lana blanca y vamos a hacer los puntos altos que con los puntos puntos altos que con los que hemos empezado esta labor con este borde igualito vamos a tejer un punto alto encima de cada punto alto de la carrera anterior no vamos a hacer chicas un montón de puntos vamos a hacer un punto alto en cada espacio porque si no esto nos va a salir desbocado nos va a salir muy ancho muy amplio y nosotros no queremos eso que nuestra diadema se vea fea o ancha de un lado y el comienzo angosto no tiene que quedarnos casi parejo chicas casi igual nos tiene que dar nos tiene que quedar y así vamos a tejer toda esta vuelta este ya la lo penúltimo que hacemos porque lo último es cuando ya cosemos a esta diadema no le voy a poner chicas ningún adorno porque ya es bastante es suficiente los colores que tiene este hilo tan hermoso chispitas de colores y eso es el adorno de esta diadema los colores del hilo lila y aparte la combinación y la puntada que es muy hermosa se ve bonito se mira bonito chicas y así vamos tejiendo hasta llegar hasta el otro extremo y esto también chicas ustedes ya lo saben cómo se termina con un punto alto en toda la fila toda la carrera o toda la vuelta esto es súper fácil chicas esto no se tiene que ver hasta que uno termine en la fila porque esto ya ustedes lo saben ya chicas así terminamos hasta este extremo chicas ya terminé la parte que me faltaba que era el borde que se iba a hacer igualito como les dije como en la primera carrera en puntos altos ahora vamos a poner el frente de nuestra diadema la parte derecha que se está donde se ve el punto ondas de cristal y vamos a agarrar los dos extremos así juntitos y vamos a hacer esto vamos a poner así nos tiene que quedar así y ya tengo la aguja ensartada aquí y vamos a coser acá vamos a agarrar de aquí porque el hilo está por ahí y vamos a continuamos así el hilo como está el hilo puesto y vamos a dar unas puntadas unas puntadas de hilván pero bien ajustaditas para que nos quede muy bien en la costura y que quede bien unido en la diadema para que no se suelte cosemos hasta el borde de esta forma y y y y y y y bueno y seguimos cosiendo así damos un remate aquí un rematito así otro remate y ahí está bien sueltamos la aguja cortamos al ras y vamos a ver cómo nos quedó nuestra diadema este hilo suelta los las las chispitas que que bota que tiene miren qué linda nos quedó chicas así se cose así es nos quedó muy linda espero que les guste que le agrade a todos ustedes que la hagan en estos tres modelos este es el grande este es el mediano y este es el pequeño así es chicas 62 con 62 cadenas con 66 cadenas y este con 70 cadenas le he hecho más delgada menos ancha para que se vea bien ahí están mis tres hermosas diademas me quedaron preciosas gracias chicas bendiciones para todas sigan viendo mi canal vengo con todo haciendo más videos para que sea el agrado de todos no se olviden de darle like y estén atentas a la campanita si quieren también pueden compartir gracias gracias hasta el próximo tutorial y hasta el próximo tutorial